sí otra vez aquí yo sé que mucho no le gusta pero aquí estamos otra vez recuerden que yo quiso con pastillas y luego lo lanzó allá y ahí empieza el tráfico bueno acuérdense que esta es la alineación con que el fin inicio por oso gonzález cangá rodríguez nazareno villalba que está al lado mío si vélez ortiz corozo garcés y valencia y por su parte santos paulo felipe pérez verísimo y para soteldo cristiano sánchez gómez cayó jorge y mariño así se enfrentaron estos dos equipos y el resultado ya conocido del fin 1 santos 2 del fin alineó con lo que está arriba 442 santos 433 pero alguien dice por ahí ya el 443 el 430 ya es caduco es antiguo si fuese así entonces pero que el uso cayó pero cuca que le hizo la cuca y era a delfín cuca le hizo la cuca a delfín ese que ese técnico recién tiene un mes trabajando con santos porque ya leí la historia que pasó se quedó sin técnico y cuca y cuca aceptó y saben por qué aceptó porque quería volver al fútbol porque ese técnico es campeón su campeón de la copa de libertadores y campeón de la intercontinental por eso volvió ya porque siente toda afinidad al fútbol y quiere seguir aportando sasó alineó con esto cuca con eso y así fue el partido este dominó en todo el partido este señor y el de acá sólo se limitó primero a tener las dos líneas de cuatro y a ver qué pasaba con la velocidad así velocidad sólo velocidad Garcés y Valencia jamás funcionaron aquí llegaban a esta línea a esta a esta alineación y eran fácilmente controlados así es y así bajo a que así va a jugar un combinado uno que dice en viejo luchador que le pusieron un informe de viejo luchador así va a jugar dos líneas de cuatro y dos grandotes adelante y sin embargo dicen ojo llévanos a la mundial pero este que está acá es el fútbol moderno es el fútbol moderno por eso es que superó del fin no porque el fin jugó mal que estuvieron apagados que la mamá de tarzán no señores este equipo que está aquí se planteó bien el campo de juego y este que está aquí este no supo qué hacer para que vean que no estoy mintiendo porque este es mi nuevo juguete ojalá que no me pase lo delante voy a ocultar un rito el excel y voy a poner este si se dan cuenta este este es mi pizarrita mi pizarrita de estrategias ahora ya tengo pizarrita de estrategias ya la tengo así que voy a primero compartirle a un amiguito por aquí que se llama Wilson Alvarado déjame ver Alvarado aquí está se lo envía y acá también ya se lo envía el amigo Wilson ya así te planteó el Santos así te planteó cada vez que el delfín tenía el balón tenías un triangulito acá en la parte derecha y tenías un triangulito un triangulito allá en la parte izquierda cuando el delfín tenía balón de este lado ese triangulito se acercaba estos tres y los tres también bajaban te encerraban y siempre se movían el balón se movían hacia allá cuando seguían avanzando retrocedían sí y luego formaban dos líneas de 4 2 líneas de 4 cuando recupera el balón otra vez los triangulitos sí y uno de la línea 4 avanzaba y queda una que a una línea de 3 entonces cuando atacaba atacaba hasta con 7 y siempre tenía en todo el partido siempre tenías superioridad numérica ahí presionando te siempre si entonces voy a tratar de compartir esto en twitter también pero luego acá no importa ya después lo comparto no importa entonces si tú tienes un técnico así que te presiona es lógico terminas ahogando en la marca al delfín por eso yo ayer lancé esta 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 palabrita si tú vas por la hazaña la hazaña termina siendo la hazaña palabra mía cuidado con las hazaña así es cuidado con la hazaña porque terminas siendo la hazaña y ayer el delfín terminó siendo la hazaña porque se lo comieron nadie explica eso sólo este canal sólo este canal así que no es que el delfín no estuvo fino que no encontró su fútbol que no tuvieron su noche no el rival te obligó a hacer eso el rival con esta marcación por eso cuca que te hizo la cuca ayer te ganó el partido delfín sí cuca te hizo la cuca y se te llevó el partido y yo si me atrevo a decir que este equipo que está aquí que se llama santos podría ser un finalista si no pasa nada raro si puede ser un finalista sólo por este sistema que está utilizando saben cómo se llama ese sistema croifismo latinoamericano croifismo latinoamericano o depresión depresión no es depresión de palabra de depresión o estás así deprimido no de espacio presión precisión cuando tiene el balón y velocidad para sorprenderte tres aspectos importantes ahora yo quiero explicar eso también porque hoy yo fui feliz me despierto sí víctor melende saludos víctor dice lo cierto es que si hubieran continuado el proceso con el director técnico español estuviera mejor que ahora correcto vicente correcto víctor muy bien muy bien dicho ahí empezaron los comentarios sesudos sí así es tienes toda la razón víctor porque ya estuviesen cerquita de alcanzar el ritmo como ya está alcanzando en melec lo va a alcanzar en melec en cualquier momento y si hubiese seguido iban a tener este juego pero como está jugando 4-4-2 por eso está en mis tablitas inclusive miren que se mueve van a ver que se mueve no es que esté estática miren aquí va corriendo Garcés no pasaba nada aquí va corriendo Valencia no pasa nada esa velocidad quisieron poner Garcés y Valencia no pasó nada cuando cuando vamos viendo la alineación cuando Coroz y Nazareno venían por aquí siempre encontraban espérate vamos aquí a la tablita encontraban siempre que atacaban encontraban lo asfixiaste cuando ibas por aquí o encontrabas la aline 4 o encontrabas esto entonces otra vez vuelve si y encuentras la marcación entonces el Flamingo te asfixió si ahora en el gol en el gol esto fue lo que hizo el jugador este Junior esto fue lo que hizo aquí estuvo no tu 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 pase y Valencia aquí estuvo y gol eso pasó en el gol ya tengo un juguete nuevo ya tengo un juguete nuevo ahora si ya puedo explicar mucho mejor entonces este que está aquí es este Junior se me fue Junior Benítez este que está aquí y este es Rojas el que está allá arriba Junior Benítez claro por habilidad porque tiene dribbling superó esta marcación pase y gol de Rojas pero estos dos si cuando ya el Santos empezó otra vez acá ahí estaban y no no podían hacer nada no podían hacer nada entonces la pregunta ¿podrás ganarle a un equipo así? no no puedes ganar así por más que quieras irte por velocidad por la izquierda allá por la izquierda y por la derecha siempre encontrabas un obstáculo siempre y esto que está aquí se llama estilo cruifista pero en este caso a los sudamericanos porque Brasil si maneja eso sigue manejando el 4-3-3 y manejan el fútbol a presión ¿sabes?